Ante la difícil situación que ha tomado la pandemia generada por el COVID-19, se busca un equilibrio en Popayán para preservar la salud de los payaneses y continuar con la reactivación económica en nuestra ciudad. Por tanto, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López Castellón, ha concertado con el Gobierno Nacional de la importante decisión de decretar toque de queda nocturno a partir de este 29 de enero hasta el jueves 4 de febrero, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En Popayán estamos buscando un equilibrio entre la mitigación de la pandemia, que es la prioridad, y la reactivación económica, que viene desarrollándose bastante bien. Por eso hemos concertado una decisión con el Gobierno Nacional, consistente en que desde este viernes 29 de enero, en adelante, tendremos toque de queda solo nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Con ello buscamos que las personas puedan trabajar, pero les pedimos que guarden todas las medidas de bioseguridad y autocuidado. Esa es la clave para salir adelante.